Dios los bendiga, soy Carolina de México. Hace una semana les mandé preguntando que si me podía divorciar. Tengo 23 años de separada, duré un año viviendo con esa misma persona después que me separé con él, me casé. Viví con otro hombre y me volví a separar. Tengo dos años que me bauticé, conocí a un hombre que es cristiano que no he tenido nada que ver con él, pero teníamos planes de casarnos y hacer las cosas bien bajo la voluntad de Dios. Hasta que un día me mandó un mensaje diciendo que Dios le había mostrado que no nos deberíamos casar, ya que al divorciarme, él iba a cometer adulterio. Él me iba a ayudar a pagar mi divorcio para poder casarnos y hacer las cosas bien. Pero mi pregunta es esta, ¿me puedo divorciar para poderme casar? Cuando se es hijo de Dios, debemos tener buenas decisiones y hacer las cosas como Dios manda. Dios los bendiga. Me confundí porque ya mi pastor me había dicho que sí me podía casar. Bendiciones. Semana Consuelo. La semana anterior hablamos de este caso y a mí me parece que Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, primero arregle lo pasado, o sea, sí haga ese divorcio bien, o sea, legal con los hombres y legal con Dios. O sea, ya eso se acabó hace 23 años, se parece bien, o sea, no deje cabos sueltos, que eso nunca funciona si uno deja un ciclo abierto. Entonces, cierre ese ciclo, organice bien su cabeza. Ya este hombre le dijo que no, que no se podía casar con ella porque él seguramente Dios le habló. Y pues, si él me dice Dios le habló, yo no tengo cómo rebatirle que Dios le habló o no. Entonces, en eso no se puede uno meter. Pero si no es ese hombre, pues yo pienso que Dios sí le da la oportunidad. Pero solucione bien su corazón, sánese, perdone toda esa gente con la que su muerte ha estado, que es importante estar sano de corazón, porque si uno no está sano, no puede empezar ninguna relación de manera sana. Entonces, sí haga un trabajo primero personal. Y luego creo que ya estará preparada para que llegue un hombre que de verdad la quiera, la ame, la acepte y puedan hacer una buena vida. Sí, tiene que haber el primer paso, ¿verdad? Divórcise y después piense en el segundo. Pero lo de primero para que esté en orden y ya después Dios la va a ir guiando en este proceso, estoy seguro, y su pastor y gente de Dios la va a apoyar orando para que usted tome una decisión sabia. Ahora, ¿por qué habrá tomado el muchacho? Tal vez fue un tema doctrinal que tiene que arreglar, ¿verdad? Porque estaban convencidos y ya no. O le pudo dar miedo y prefirió no hacerlo. Sí, tienen que aclarar bien eso. Por eso hablamos de consejería, Correa. Yo creo que a usted, si está escuchando y viendo, ojalá que sí está viendo, usted necesita escuchar esta palabra, usted no está sana en su interior. Y cuando una persona está sana en el interior, sabe qué hacer. Entonces, lo demás va a ser un fruto respecto de su futuro matrimonial. Pero usted está enferma emocionalmente, no porque usted es mala, sino por todo lo que ha pasado y necesita sanidad interior. Un buen consejero. Gracias. Gracias.